Música Hola amigos de Autosport TV, nos encontramos en la provincia de Neuquén presentando lo que es la nueva generación de camiones Scania principalmente estamos presentando lo que es nuestra gama de camiones fuera de ruta esta gama de camiones XT, camiones robustos y confiables que están destinados principalmente a las principales aplicaciones de la zona aplicaciones mineras, petroleras, todo lo que sea fuera de ruta para tener un vehículo confiable que es lo más importante para nuestros clientes las capacidades de carga son bastante variables siempre dependiendo de lo que sean las necesidades técnicas del cliente vamos a partir de bogies que soportan 26 toneladas sobre el eje con capacidades de arrastre de 78 toneladas y vamos a llegar hasta lo que son los bogies por ejemplo de nuestro vehículo más pesado que es el heavy tipper que soporta 42 toneladas en el bogie trasero y tiene una capacidad de arrastre de 210 toneladas en lo que son ejes delanteros tenemos ejes con capacidades técnicas que parten desde 7,5 toneladas y que alcanzan las 12 toneladas por eje delantero y que en lo que es la gama de cabinas que tenemos disponible partimos de las cabinas más chicas, cabinas cortas de techo bajo tenemos cabinas extendidas, siempre empezando la cabina P aumentamos de tamaño la cabina G y tenemos disponible también para lo que es fuera de ruta la cabina R cabina R de diferentes alturas, diferentes largos capaces de montar incluso los motores V8 de nuestra nueva generación de camiones de hasta 620 HP de potencia lo que es la seguridad en la nueva generación de camiones Scania es uno de los puntos principales se ha hecho especial hincapié en tener el camión más seguro a nivel mundial contamos en toda la gama de camiones XT desde serie con lo que es el sistema Hill Hall también contamos con nuestra caja de velocidades con sistema OptiCruz y también tenemos muchas opciones disponibles como ser frenos retarder tenemos también controles de frenos avanzados tenemos la posibilidad de montar airbags en el volante y también la posibilidad de montar airbags laterales en toda nuestra gama de camiones uno de nuestros objetivos principales es que el cliente tenga el camión que realmente se adapte a su negocio por eso es que la gama de camiones Scania puede ser configurable completamente en su totalidad esto gracias al sistema modular de Scania se pueden hacer múltiples combinaciones de cabinas, de motores, de configuraciones de ejes como así también se puede cambiar el equipamiento completo desde el interior y el exterior tal cual el cliente lo quiera desde ingeniería de ventas de Scania Argentina le damos soporte tanto a nuestros concesionarios como a todos nuestros clientes para que tengan el camión que se adapte no solamente a su gusto sino también técnicamente a lo que quieran transportar o a lo que quieran cargar lo que son vehículos rígidos damos soporte de carrozado especialmente dependiendo del equipo que quieran montar nos aseguramos que técnicamente el camión sea el óptimo nos aseguramos que la distribución de peso sea la indicada y que la funcionalidad sea la mejor si quieren conocer más de esta nueva generación de camiones Scania los invito a que se acerquen a cualquiera de nuestra red de concesionarios a poder probar, a poder testear y a sacarse absolutamente todas las dudas que tengan acerca de nuestros nuevos camiones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.